Iniciamos esta entrega con el gobierno que introdujo vía el Senado el presupuesto general para el 2016 ascendente a 663.558 millones de pesos. Y como nos cuenta Rentería Montero, el anteproyecto de ley tiene un financiamiento de 173.000 millones. Vamos a ver. Gracias a la entrega del proyecto la hizo el Ministro de Hacienda, Simón Lizardo, junto al Director de Presupuesto, Luis Reyes, a la Presidenta del Senado, Cristina Lizardo. Simón Lizardo dijo que el presupuesto del 2016 se formuló tomando en cuenta las estimaciones del crecimiento del PIB en un 5% y una inflación promedio de un 4%, además una tasa de cambio de 47 por 1 y un precio promedio del barril de petróleo en 50 dólares. Basado en estas proyecciones, se prevé que los ingresos fiscales durante el año 2016 alcancen un monto de 490.298 millones de pesos, equivalente a un incremento de 7.7% respecto al nivel de recaudación estimado para el año 2015. En la pieza que tiene un financiamiento de 173.000 millones de pesos, se da prioridad a las personas como centro de las políticas públicas, apoyo financiero a las pymes, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el manejo responsable de las finanzas públicas. Hemos asignado 988 millones de pesos para la incorporación de 400.000 nuevos beneficiarios al régimen subsidiado de la seguridad social. De su lado, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, dijo que se conformará una comisión bicameral para el estudio del proyecto de ley. Así lo hemos comunicado y hemos conversado con el honorable presidente de la Cámara de Diputados. El déficit proyectado es estimado en 75.893 millones de pesos, equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto. El nuevo presupuesto para el 2016 incrementa las partidas a los tribunales constitucional y superior electoral y al Poder Judicial. Con esta información, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería, por este informe.